Y ahora nos vamos a otro tema, yo les dije que íbamos a tener un escritor que nos va a contar sobre su nuevo libro y vamos a charlar con Hernando Quagliardi, espero haber dicho bien su apellido, que va a presentar su libro El Sueño Absoluto. Hola Hernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, María Ester y a toda la audiencia. Pero muy buenos días. Bueno, nuevo libro, Sueño Absoluto. Nuevo libro, El Sueño Absoluto, es una colección de cuentos que publica la editorial Diotima, es una editorial nueva, es una editorial joven, con mucha pujanza, y que tiene la audacia, digamos, en estos tiempos de publicar nuevas voces y nuevos registros, nuevos escritores, así que estoy muy contento. Primero vamos a hablar de vos. ¿Cómo nace esto de ser escritor? ¿Siempre quisiste escribir? ¿Surgió? ¿Cómo es ese camino? Mirá, sí, el escritor, la vocación por la literatura aparece ya desde joven, desde chico. Lo cierto es que, bueno, a veces la vida después nos lleva por otros caminos, y hace 10, 12 años, a través de trabajos con escritores amigos, de escritorías, por allí con escritores reconocidos, he tenido la felicidad de poder desarrollar la carrera y poder ingresar en alguna publicación, que siempre es restringida, que siempre es complicada, pero, bueno, pudimos llevar adelante esa vocación tan hermosa que es la literatura. Nace leyendo, por supuesto, leyendo mucho, y interesándose por diversos géneros de la literatura, en mi caso, de la literatura argentina, del cuento y la novela. Igual vos ya habías publicado otras cosas. Sí, sí, hay un mecanismo que está a mano de los escritores, que es un mecanismo de fomento, que son los concursos literarios, y, bueno, tuve la fortuna de poder ganar algunos concursos que tienen, como llevan como premio la publicación, y tengo editado dos libros, una novela corta y una novela un poquito más larga, que ha sido publicada el año pasado. ¿Cómo nace ahora, si nos vamos ya directamente a la obra, El Sueño Absoluto? Mira, El Sueño Absoluto es una colección de cuentos. Estos son textos que uno los ha ido forjando durante mucho tiempo, durante muchos años, seis, siete años de elaboración, y que entre el caudal de lo que uno ha podido producir, empieza a verse como si fuera un mapa que los cuentos, si bien son individuales, si leen de manera individual, tienen un hilo conductor, tienen un conjunto de relaciones entre ellos que permiten, bueno, llevarlos a la forma de un libro, de una colección de cuentos. Están atravesados casi por los mismos intereses, por las mismas representaciones. Hay tres secciones en este libro. La primera sección se llama Los Años de Plomo, y, bueno, alude a una época muy concreta de la historia argentina. El segundo se llama Los Afligidos, hay un cuento un poco más largo, que también juega con la historia y con el pasado. Y ya en la tercera sección, se llama De Ahora y De Nunca, bueno, el presente está un poco más vivo. Entonces ahí es cuando aparece la forma del libro. Uno se da cuenta que hay relaciones entre esos textos y que pueden ser leídos de manera uniforme, por así decirlo. Qué lindo, ya nos estamos tentando, ya corremos a conseguirlo. ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, los libros están en las cadenas, en las librerías más importantes del país, en Cúspide, también en las librerías, como le llamamos, a partir de la pandemia, los negocios de cercanía, las librerías de cercanía, que hay muchas y muy buenas, en Buenos Aires. Yo estoy aquí en la ciudad de Rosario, así que también las cadenas que te nomé, Cúspide, y las librerías locales. A ver, y para indagar un poquito en la vida de un escritor, ¿cuánto tiempo te llevó escribirlo? Mirá, el tiempo, como te decía, es una colección de cuentos que se va haciendo a lo largo de seis, siete años. La edición del libro en sí, a partir de esos textos ya escritos, lleva un año, un año y medio, de correcciones, de fatigosas correcciones, porque siempre uno está reescribiendo su propio texto. Bueno, y después todo lo que es el proceso de edición en sí del libro, con idas y venidas, para que el texto sea el texto más legible posible y el texto más, que le llegue más claramente al lector, que es la preocupación de uno. Sí, claro, claro. ¿Está más difícil ahora publicar un libro? Mirá, siempre, todos los tiempos de la literatura son difíciles. A mí me gusta recordar siempre algo que decía Ricardo Piglia, él decía que si el hombre no hubiera encontrado hecha la literatura, no se hubiera tomado el trabajo de hacerla. Y me parece una frase que es aplicable a todos los tiempos, porque el arte, la literatura, la poesía, bueno, son actividades inútiles en el sentido de no tener utilidad, no es cierto, es más que nada un capital simbólico y bueno, no es fácil encontrar editoriales, canales, donde poder hacer circular los textos. Por eso te destacaba al principio la alegría de tener una editorial como el de Timan, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí. Bueno, entonces los invitamos a todos a buscar el sueño absoluto en sus librerías cercanas. Librerías cercanas, librerías cercanías, yo creo que lo van a pasar muy bien, hay muchos juegos con la memoria, aquellos que tenemos más de 50, vamos a reconocernos plenamente allí en esos textos, porque más allá de que son literatura, apuntan también a hechos cotidianos. Claro, lo relacioné además cuando decías algunas épocas, digo, qué bueno esto que tiene que ver también con nuestra historia. Con nuestra historia personal, desde Titanes en el ring al Mundial 78, van a encontrar relatos relacionados con esas memorias, con esos recuerdos personales. Está bueno. Hernando, muchísimas gracias por la nota y te deseamos lo mejor con el libro. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande, buen fin de semana. Gracias, hasta tres. Hablamos con Hernando Cualiardi, que está presentando su libro El Sueño Absoluto de Ediciones de Óptima.